Es un proyecto muy interesante, de entrada podemos decir que es un proyecto nacional, se va a llevar a cabo en, ahora mismo supe, 49 sedes en toda la República, es un movimentazo, verdad, de personas, instituciones, elementos, es un proyecto para difundir, para acercar la ciencia a las personas, verdad. Y en este año la temática es el universo maya, entonces, bueno, pues nosotros tenemos mucho que decir en este rubro y principalmente tenemos la estela 6 del tortuguero, que es la estela del tiempo y que tenemos que decirlo a los cuatro yentos, verdad, vengan a conocerla. Por eso, el día de mañana, sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta noche de las estrellas, con diversas actividades, Gabriel. A ver, que vienen conferencias, talleres, actividades artísticas, dígame. Así es, bueno, vamos a instalarnos desde las 5 de la tarde con dos zonas de telescopios, en donde lo primero que podemos observar va a ser el sol y con su protección, por supuesto, que el Club Astronómico de Tabasco nos orientará cómo hacer estas observaciones. A ver, con telescopios. Con telescopios, pero protegidos y también con unos lentes especiales, porque directamente no puede uno mirar al sol, hay que cuidar la vista también, ¿no? A las 5 de la tarde y quienes vayan llegando primero, van a… y quienes así lo deseen también, porque no es una obligación, pero sería conveniente registrarse en el evento para hacerse ya amigos de este proyecto, llevar un padrón. Y les vamos a entregar algo que nos enviaron del Comité Nacional, que son unos planetarios personales, son una chulada, realmente es un planetario donde uno puede mirar todas las constelaciones y es una lamparita que puedes llevar a tu cuarto, poner… En el techo, reflejarlo en el techo. Exactamente, en el techo y en los muros y conforme va pasando el año, tú vas viendo en cada mes del año cuáles son las constelaciones visibles. Ay, qué bonito. Sí, realmente hicieron un esfuerzo muy importante por difundir la astronomía de esta manera y por llegar de forma lúdica y divertida a los niños y a los no tan niños, ¿verdad? Ay, qué bonito. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.